A través de un convenio que celebró el Colegio de Abogados, junto con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, quienes son los que organizan junto con la UBA, este posgrado, bueno, vimos que es interesante que ya hicimos mucho movimiento, cosa que ahora puede ser que los colegas se interesen en acceder a un posgrado. Digamos que lo que ofrece el ser socios del colegio es un descuento, digamos, cuando se trata de este tipo de actividades. Y, bueno, obviamente invitamos a todos los colegas que puedan sumarse. Hoy arranca a las 18 horas a través de un Zoom, o sea, de manera virtual. O sea, que no hace falta tampoco que viajemos. Antes teníamos que viajar a Buenos Aires para acceder a un curso de este tipo. Bueno, ahora a través de Zoom podemos capacitarnos, ya que se vienen muchas áreas que tienen que ver con los animales, con la fauna silvestre. Y es importante que el que acceda a algún cargo o esté, ya sea a nivel administrativo, que tenga estos conocimientos. Porque por más que yo diga trabajo mucho tiempo con los animales estoy, pero la terminología, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los animales, tiene que ver mucho con el derecho de los animales. O sea, sí o sí tenemos que hacer un curso, capacitarnos, para saber bien cómo dirigirnos, cómo plantear los escritos, cómo trabajar la temática. Por eso es que vi oportuno el poder hacer este tipo de capacitaciones, y bueno, obviamente con un título importante que tiene que ver con la UBA. Bueno, ¿cómo es la carga horaria? ¿Cómo será la extensión? Son 30 horas, dura 3 meses el curso. Arranca hoy a las 18 hasta las 20, 2 horas, por, digamos, cada vez que se propone la fecha, pero durante 3 meses. Y bueno, obviamente tiene una matrícula de 6.000 pesos, y el descuento que se hace a través del colegio, te queda, digamos, el pago de 18.200 pesos más o menos, pero bastante ayuda, digamos, el ser socio, o por lo menos vincularte con el colegio para poder tener el acceso a este posgrado. Bueno, es interesante que pueda tener esta modalidad virtual, es accesible para todas las personas que lo puedan hacer con dispositivo móvil, y me interesa porque vos decías que las clases se van programando, ¿no? Se pone una fecha y se hace una fecha. Exactamente, o sea, van a ir avisándonos a través de este medio, se creó ya un WhatsApp, donde estamos todos unidos, y obviamente nos van a ir informando cada cuánto van a hacer, cada 15 días aproximadamente van a hacer las clases, en un término de 3 meses. O sea, que entre todo no es largo, o sea, está al alcance de poder hacerlo, y como te repito, ya es necesario que un profesional tenga las capacitaciones adecuadas a la hora de tratar un animal, porque ya tiene su derecho, ya subimos la posibilidad de tener un posgrado, entonces como que me parece que a la hora de poder rendir concursos, o poder ocupar estos tipos de cargos, tengamos en cuenta la capacitación, o sea, los antecedentes también, porque es una temática sensible. Bueno, en la temática específicamente en la provincia, justo se está planteando varios temas que tienen que ver con el derecho animal, dentro de ellos se habló, y este año fue uno de los temas de debate, el tema de los animales, de los caballos, como herramienta, digamos, acá, que es algo que se debatió mucho para tratar de eliminarlo, y me imagino que son estos temas que se van a ir planteando también en la agenda de la provincia. Exactamente, siempre la mirada del derecho de los animales es específica, digamos, porque no tenemos, o sea, sabemos que lo que es la atracción a sangre es una situación de una realidad social, realidad política también, y que siempre se ven a los animales involucrados cuando hay trabajo de menores, necesidad laboral, digamos, por parte de los carreros, necesidad de recolección de residuos, o sea, siempre todo lo que ronda al animal, pero nunca ha visto de las necesidades del animal en sí. O sea, un animal hoy no tiene por qué ser tu fuente de trabajo, no tiene por qué andar transitando por las avenidas, calles, ciudad, cuando ellos tienen otros intereses, otra naturaleza. Entonces, viendo desde el punto de vista del derecho de los animales, no tendría que haber atracción a sangre bajo ningún tipo de excepcionalidades. Entonces, está bueno que desde el municipio se haya establecido la prohibición desde un punto de vista, obviamente, de la regulación del tránsito, ¿no?, del animal en sí. Pero bueno, estamos ante un proceso, un proceso donde vamos acomodando la ciudad, vamos acomodando, pero siempre está bueno que el derecho animal esté presente. ¿Por qué? Porque ante cualquier toma de decisión es importante que se llame a abogados de derecho animal, a la Defensoría del Pueblo, a cualquier representante que defienda a los animales, pero a nivel institucional, o también las protectoras, que son las que están luchando día a día con la realidad. Pero es importante que hoy se tenga en cuenta que estos derechos están presentes que un animal ya no puede ser utilizado para recibir frutos, ya sea de todo tipo, de lo que tiene que ver con los criaderos de animales, la atracción a sangre y todo lo que ronda a los animales que lamentablemente siguen siendo usados por el hombre para el beneficio propio. Bueno, en el posgrado vamos a tener asignaturas como cuáles, materias como cuáles. Y en principio todas las normativas que tienen que ver con la protección justamente de los animales de la fauna, ley de fauna, la 14.346, también un poco el tema del Código Civil, cómo tratan los animales y seguramente algunos proyectos de sacarlo de la categoría de cosas, que eso es lo que todavía no está haciendo ruidito. Pero bueno, ya la 14.346 nos habla de víctimas, entonces ya por descarte podemos decir que los animales son sujetos de derechos por las jurisprudencias, o es que son víctimas. Entonces es cuestión de que el código se vaya actualizando para poder tratarlos como tal. Y bueno, una de las docentes, la doctora Victoria Silva, que ella también ya dio charlas junto con nosotros a través del instituto y desde la defensoría cuando yo estaba, o sea, es conocedora de lo que tiene que ver con este derecho. Y es importante, digamos, que podamos, porque yo hago de todas maneras que la sociedad tome conciencia de los derechos de los animales. Ahora, bueno, llegamos a los colegas, que ya dentro del instituto tenemos 20 colegas interesados. Bueno, ahora le acercamos el posgrado para que sumen un punto más. Y bueno, estamos nosotros, o sea, yo como precursora acá en Resistencia del Derecho a los Animales, se presentó un proyecto al gobernador de la provincia para crear un área justamente de temas animales, de protección animal y ambiente dentro de la defensoría del pueblo para tener competencias. Porque vos si analizás todas las instituciones, no hay una institución concreta que tenga competencia y recursos en relación a este tema que permita que cuando hay una cuestión de domas, por ejemplo, en Tres Isletas, en Pampa el Indio, domas ilícitas, vamos a decir, porque por ahí no tienen la regulación o la autorización, existe muerte de animales por el uso excesivo de drogas, digamos, que lo habilitan a que ellos corran más rápido. O sea, muchas cuestiones clandestinas que si vos llamás, por ejemplo, o pedís a la defensoría, al pueblo que intervenga, a través de esta área vamos a poder hacer extensiva nuestra competencia. Obviamente que eso está en trámite ahora, todavía por el paro, estamos ahí un poco atrasados, por eso pedimos que se solucione el tema de los paros, porque hay cuestiones que ameritan que se tome de manera inmediata decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, a mi teléfono particular me llegan perros desgollados, perros chocados, por ejemplo, traían una veterinaria, un pitbull se fue con el dueño y bueno, se ve que se desconoció ahí, hubo un problema y lesionó a tres perritos más y al propio dueño. La ley de perros peligrosos no se aplica. No, no es así. ¿Entendés? Yo te estoy muy sincera. Vos te vas al municipio y preguntás cuántos perros peligrosos están registrados, solamente hay dos. ¿Qué pasa si ese perro potencialmente peligroso se escapa y muerde a un niño? Mata a otros perros, lesiona, o sea, ¿por qué vamos a esperar que sucedan los hechos para después que dice la justicia, que dice la jurisprudencia, que dice... Vamos a tratar de prevenir y es importante que las instituciones que tienen las competencias, que tienen una asignación de recursos determinados, empiecen a trabajar y prevenir. Porque yo trabajo mucho en la prevención porque lamentablemente cuando me traen un perro ahorcado de un árbol porque una persona adicta lo digo yo, ¿qué podemos resolver? ¿Cómo podemos resolver? La policía te dice no señora, a partir de las 4 recién tenemos móvil, no tenemos guardia o le aviso señora si la guardia anterior que me pase información, o sea, es como que se corta la cadena pero ya es tarde, ¿me entiendes? Bueno, comienza hoy el postgrado. Comienza hoy. 18 horas, ¿qué pasa con las personas que los abogados que ven dicen no llegó hoy, tengo tiempo de hacerlo la semana viene? Y nosotros empezamos a difundir hoy, justamente estuvimos ahí con el tema del proceso del convenio, seguramente va a ser flexible el tema de poder inscribirse, sumarse a través de la página en el afiche, no sé si lo están pasando, en el afiche ahí habla de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, envían un mail y ahí las doctoras que están del otro lado le van a enviar la ficha de inscripción, los modos de pago y bueno, todas las dudas que tengan pueden evacuar desde ese lugar. Bueno, y bueno, vamos a ver.